Buenos días. Lo que ha ocurrido en los últimos días en los Estados Unidos no se puede catalogar como protestas normales, inclusive en el marco de una sociedad que puede sentirse profundamente irritada y enardecida ante la injusticia. Hace varios años hubo una situación similar donde ocurrieron protestas a lo largo y ancho de todo el país y la gente salía, expresaba su descontento frente a la injusticia y frente al tema del racismo, que sigue siendo uno de los temas latentes en los Estados Unidos. Pero Estados Unidos es una república de leyes, es una república donde la justicia funciona, es una república donde está claramente establecida la responsabilidad penal inclusive de un funcionario policial. Y normalmente en estas situaciones siempre existe un proceso que garantiza que justicia será aplicada en nombre de la ley, en nombre de la sociedad que se ha dado sus propias leyes. Lo que hemos visto en los últimos días no puede ser casual, no son, como lo decía al comienzo, no son las protestas normales. Se trata de un estado de malestar frente a la brutalidad de un policía que de una manera absolutamente arbitraria ante los ojos de las cámaras asesinó a un ciudadano, un ciudadano de raza afroamericana y es un ciudadano y ese policía tendrá que serle aplicado todo el peso de la ley. No puede haber ningún tipo de justificación con la brutalidad policial, pero la actitud que han asumido los grupos de izquierda, los grupos llamados progresistas en los Estados Unidos, ha sido utilizar con el auxilio del chavismo venezolano, del paranato venezolano, para crear todo un clima de inestabilidad y crear un clima de desconfianza con este sistema de leyes y con este sistema de la justicia americana. Por eso, una vez que ocurre el asesinato de este ciudadano de raza afroamericana, George Floyd, se producen una serie de protestas. Las protestas pacíficas, como en toda sociedad donde haya leyes, tienen que ser bienvenidas. Lo que no se puede tolerar, lo que no se puede aceptar, el saqueo, es simplemente el acto de amotinamiento y propagar, como lo han hecho varios medios de comunicación dentro de los Estados Unidos, la desconfianza en un sistema de leyes. Nosotros los venezolanos tenemos 20 años conociendo esta historia. Esto que está comenzando a ocurrir, que comienza a ser visible en los Estados Unidos, es algo que nosotros hemos venido arrastrando en los últimos 20 años. Es algo que comenzó en el año 1997, 98, 99 en Venezuela. Nosotros no pudimos apreciar en el momento ese sistema relativo de paz pública, de paz social que había y entonces unos medios de comunicación decidieron alentar la ambición y el proyecto político de Hugo Chávez y ya sabemos a todo lo que esto ha traído. Esto que está viviendo los Estados Unidos es lo que nosotros vivimos cuando una persona como Chávez utilizó los mecanismos de ese sistema de leyes desde adentro para comenzar a destruir a ese Estado y a esa República, creando desconfianza en las instituciones, promoviendo la tesis de que como nada sirve, pues por supuesto todo hay que crearlo de nuevo, pero en definitiva promoviendo el caos. ¿Cómo promoviendo el caos? Tomando el control de instituciones como la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia, las Fuerzas Armadas, el Congreso y todas las instancias de la sociedad política venezolana. De esta manera el chavismo se hace al poder y el chavismo logra hacer una realidad lo que habría sido el sueño más preciado de una persona como Pablo Escobar Gaviria, que es articular todo un Estado al servicio del crimen, del crimen organizado. Estas protestas que han ocurrido en Estados Unidos no solamente son alentadas y propagadas por estos factores de izquierda que no dudan en exponer su cara y en desafiar al sistema de leyes. Hemos visto en varios videos como personas enviadas por el gobierno venezolano públicamente se han articulado. Hay dinero para financiar una ola de protestas y de saqueos y de amotinamiento como el que se ha visto en los últimos días en Estados Unidos no es casual y es evidente que hay un esfuerzo orquestado. Un esfuerzo orquestado para tratar justamente de atacar al presidente Donald Trump. De esta manera nosotros queremos exponer que la presencia de elementos pagados por el chavismo dentro de Estados Unidos son un elemento y están jugando un papel de agitación para alterar el orden público, para provocar el caos y esto obviamente es asociado con la complicidad de medios de comunicación que quieren exaltar los derechos humanos de quienes están violando y están transgrediendo la ley pero quieren ignorar al mismo tiempo los derechos humanos del resto de la sociedad que se siente prisionera. Lo que hemos visto en los actos de saqueo, bandas armadas, esa es la expresión del chavismo en la política. La mayor descomposición y el mayor desprecio por lo que es el criterio de ser un ciudadano que participe libremente en una sociedad democrática y en una república. Esa expresión de chavismo, de descomposición de la política que está no solamente tocando la puerta, está entrando en territorio norteamericano, tiene que ser rechazado. Tiene que ser rechazado sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de titubeo. Los repúblicos que nos definimos con una corriente política de opinión que queremos refundar la República de Venezuela, que queremos salvarla, salvar lo que queda de las guerras del chavismo, siempre hemos defendido una república y un sistema de leyes donde se sepa exactamente la responsabilidad civil y penal que puede tener cada ciudadano. Para nosotros los repúblicos es de un absoluto interés y de un compromiso que es inobjetable apoyar los esfuerzos que hace el presidente Donald Trump para mantener la ley y el orden dentro del territorio norteamericano. Es evidente que el sistema político norteamericano está bajo ataque. Está bajo ataque de elementos del chavismo, de la gente que está tratando de desarticular al Estado norteamericano desde adentro, creando desconfianza en sus instituciones, creando un clima de inestabilidad para afectar políticamente a Trump, porque entienden que Trump representa los intereses del Estado norteamericano, los intereses de una república que quiere vivir en orden y en paz, y no como desgraciadamente nos ha ocurrido en Venezuela. Si los ciudadanos norteamericanos quieren mirar a dónde puede llevar esta manera de hacer política ambivalente, auspiciada por el Partido Demócrata, auspiciada por la ultraizquierda que ha tomado el control del Partido Demócrata, lo que tienen que hacer es mirar a Venezuela. Es lamentable como muchos norteamericanos, ciudadanos promedios, desconociendo y despreciando sus propios valores y su propia historia, prefieren inspirarse en estas expresiones ambiguas de una izquierda que lo que quiere es destruir su propio país. Nosotros en este momento no tenemos la menor duda en alinearnos con la defensa de lo que debe ser una república de leyes. Por eso, a diferencia de los intereses oportunistas de la gente de la MUD, de la gente de la falsa oposición, a diferencia de esos titubeos maniqueos oportunistas de Juan Guaidó que se les enreda la lengua para hablar con claridad y para decir que en este momento hay que expresar solidaridad con una república de leyes como la que representa Donald Trump, nosotros lo asumimos porque no estamos considerando un costo político, un costo electoral. Realmente nos da igual, no nos importa que producto de hacer establecer públicamente esta identidad, haya gente que diga que esto nos hace más o que nos hace menos populares. La política no es simplemente o no se puede reducir a una forma despreciable de mercadeo político o simplemente un acto de publicidad oportunista. Para nosotros la política es el ejercicio de decisiones que contribuyen a fortalecer una sociedad y mejor expresión política que es un Estado y un Estado republicano donde las leyes establezcan efectivamente cuáles son los deberes y las responsabilidades de esos ciudadanos. Para nosotros es de absoluto interés expresar de manera inequívoca nuestra solidaridad con el presidente Donald Trump y esto no está sujeto a que nosotros estemos condicionando un intercambio o cambiando o digamos estableciendo una relación desde el punto de vista burocrático, ni siquiera lo conocemos pero sí podemos ver el impacto de lo que significa poder establecer la ley y el orden en un país que al igual que Venezuela está siendo reventado desde adentro. Nuestra invitación es para que todas aquellas personas que se identifican con el planteamiento de los repúblicos que es salvar y refundar a la República de Venezuela no tengan la menor duda en expresar apoyo a una persona que está defendiendo los intereses de su república, en este caso Donald Trump y los Estados Unidos. Pero además de esto porque Trump ha representado un aliado fundamental para la causa venezolana para tratar de proteger la integridad de lo que queda de esa república llamada Venezuela. Nosotros comunicamos este apoyo porque vemos que en este momento se está tratando de configurar una maniobra que lo único que pretende es exportar las formas más primitivas de hacer política, las formas del chavismo para tratar de destruir a un país. Nosotros, los repúblicos, no queremos que hagan con Estados Unidos lo que el chavismo ha hecho con Venezuela. ¡Gracias!